¿Cuáles son las ocho cosas que tenés que saber para darte cuenta que un juego NFT no es scam? Así que, Jorge, el niño tiene sed y rompe la intro. Jaime. Sí, señora. El niño tiene sed y no hay naranja. Pero Tan le va a encantar por su gran sabor a naranja. Hola, muy buenas, mis bros. ¿Cómo andan? Bueno, en este video te quiero mostrar las ocho razones o las ocho tips o las ocho causas o las ocho cosas a tener en cuenta a la hora de evaluar de meterte en un juego NFT, ¿ok? Así que vamos directo al grano. Vamos a ir numerándolas una por una. Arranquemos por la primera, la página web. Es lo primero que tenemos que ver. Si vemos que es una página web que realmente le pusieron mucho huevo, si vemos que es una web confiable, que se nota que no la hicieron en un día de programación, bueno, eso ya es un indicador de que el juego puede ser real, ¿ok? No te dice todo, obviamente, porque hay hackers o, mejor dicho, hay programadores que programan a los pedos y hacen una web al palo. Pero bueno, ese es el primer indicador. Ver que la web no sea una poronga. Indicador número 2. El white paper o papel blanco si sos sudamericano, papá. Si entramos en un proyecto donde no hay white paper, eso es señal de alerta, guacho. Eso es señal de correr. Si estás en un proyecto en el cual no te explican cómo se va a mover el token, cómo vas a ganar guita, en qué se va a componer el juego, si no tiene white paper, es muy probable que sea un scam. Acordate, la plata fácil, la plata gratis no existe. Así que, ojo, si no tiene white paper... Tercero. Sus tokenomics. Si vemos unos tokenomics extraños en la repartija, si vemos que se reparten en la venta, por ejemplo, el 50% de los tokenomics, un 10% que va al equipo de desarrolladores, otro 10% que va al equipo de marketing, otro 10% que va a la vieja del que se le ocurrió la idea del scam, otro 10% que da a la piscina de liquidez. Bueno, ahí tenemos que desconfiar, boludo. Primero y principal porque no se dice piscina de liquidez, se dice liquidity pool. Para esto hay que hablar un poco cheto, papá. Pero bueno, vos creo que me entendés, ¿no? Si vemos que los tokenomics están repartidos para cualquier lado, eso es síntoma de que te están cagando, guacho. De que es un juego NFT que va a ser cualquiera, que es un scam. Cuarto. Su equipo de desarrollo. Hay unos proyectos en los cuales nombran al equipo como si fueran, no sé, objetos o aparatos electrónicos o plantas o ni idea. Y está todo bien si vos te querés autopercibir como una lavarropa, pero la verdad que te muestran un equipo que es cualquiera. He visto proyectos NFT que de repente es un juego de monitos que dice, oh, this is the CEO monkey. Bueno, guacho, si no tiene nombre y apellido y preferentemente que tenga el LinkedIn abajo y el Twitter, yo desconfiaría de ese proyecto, ¿ok? Siempre está tepillo, tenés que conocer al equipo. Quinto. Y esto es muy, muy importante. El número de holders del token. Y no tanto el número de holders que hay, sino que también la participación que tienen esos holders dentro del proyecto. Porque es muy fácil para un proyecto scam crear un montón de billeteras y convertirlas en holders del token. Pero si miramos bien las billeteras y vemos qué porcentaje de token tienen, nos damos cuenta que, che guacho, acá hay ballenas. Che guacho, esto es un scam de acá a la China. Así que no solo te tenés que fijar cuántos holders tienen esa billetera, cuántas billeteras activas tienen ese token, sino la calidad de la billetera que tienen los tokens. O sea, qué porcentaje de tokens tiene la billetera. Acá en la animación que te estoy mostrando atrás te vas a dar un poco cuenta, boludo. Por eso uso la pantalla verde, para que podamos de buena forma reforzar lo que te estoy diciendo, guacho. Número 6. El market cap. Es importante ver cuánto dinero se invirtió en el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene muy poco dinero de market cap, quiere decir que si los creadores scammers del proyecto venden sus tokens, pueden mover el precio del token en un segundo. ¿Vos entendés esto? Imaginemos que tenemos un proyecto con un market cap, no sé, de mil millones de dólares. Si de repente los scammers deciden vender el 10% del proyecto, vamos a ver que van a ir 100 millones de dólares. Pero, como hay tanta guita, no se va a ver toda la guita del proyecto y vas a tener tiempo por lo menos a retirar tu guita. Entonces, es muy importante que veas cuánto market cap tiene el proyecto, ¿ok? Número 7. El proyecto cumple con su palabra el roadmap. ¿Se va cumpliendo acorde a lo que dicen los desarrolladores? Porque si no es así, lo que está pasando es que los scammers directamente están juntando dinero, están juntando dinero, van tirando actualizaciones, van tirando cosas en el grupo de Discord y se están haciendo los boludos de manera monumental. Así que, tenés que ver que los chabones estén cumpliendo con los plazos que están prometiendo en el roadmap, ¿ok? Y octavo, y no menos importante, y ya es el último ítem, las redes sociales. Las redes sociales son fundamentales. Vos tenés que fijarte la cantidad y la calidad de seguidores que tienen en sus redes sociales, en las principales, en Twitter, en Discord, en Telegram, en todas esas redes sociales que son el canal directo entre los holders de los tokens y los desarrolladores del proyecto. Si ves que de repente hay una cuenta de Twitter que tiene 100.000 seguidores y tiene 1 o 2 likes o 1 o 2 retweets, o de repente ves un grupo de Telegram donde hay 100.000 personas que de repente habla solo una persona o dos personas, probablemente sea el resto bots y vos seas la única persona humana ahí. Así que estate a pillo frente a eso también, bro. Así que sin más, ese es el video que te quería mostrar hoy. Repasemos las 8 cosas que tenés que tener en cuenta. Número 1, la página web. Número 2, el white paper. Número 3, los tokenomics. Número 4, el equipo de desarrollo. Número 5, los holders del token y la calidad de los holders. Número 6, el market cap. Número 7, están cumpliendo con su palabra, están cumpliendo con el roadmap. Número 8, las redes sociales, bro. Así que estate a pillo, papá, pues si no te van a cagar por todos lados, ¿entendés eso? Y hay tantos proyectos NFT que están saliendo, que es muy fácil, boludo. Parece, o menos Simpson, ¿vieron cuando va ahí al lugar de la feria? Donde dice, che, ese es como una triste palomita que, bueno, no sé, voy a poner el video para que sepan a qué referencia hago. Así que sin más gente, hoy estuve mucho más eléctrico que lo de costumbre. Lo único que te voy a pedir, como siempre, al finalizar el video, a ver si te suscribís, papá. Porque este contenido de valor no se paga solo, ¿ya? YouTube me desmonetiza todo, macho. Yo lo único que quiero es que te suscribas. Te suscribís, activás la campanita y con eso el acuerdo es que yo te doy contenido de valor y todos nos vamos súper contentos, bro. Nos vamos súper contentos en nuestras casas, aprendiendo de cripto. Así que sin más gente, ahora sí, me despido, suscripto, bro, hasta un nuevo video, seguramente mañana, mamá, papá, bot, no sé lo que está viendo. Se despide nuevamente, suscripto, bro, hasta nuevo. ¡Gracias!